La historia ha dado duro a las redes sociales, el comentario de esta señora hacia Sandra Berrocal y es que recibe pública crítica por parte de su suegra y espera, su suegra, que su hijo Crazy abra los ojos y sepa con qué mujer está a su lado. Oye, eso fue la madre de Crazy Design que criticó a la conductora en un video de su participación en el espacio radial donde halagó al artista boricua Anuel AA, quien actuó el 30 de marzo en un concierto con Osuna en Altos de Chabón al que Berrocal había asistido. Y escribió la suegra, Dios mío, ¿hasta dónde tú vas a llegar con tu descaro, con tu respeto a tu esposo? Jesús Santísimo, qué mala educación tomó mi hijo, cuánta vergüenza siento. Ojalá algún día él pueda salir de este lodazal. Ella le dijo lodo, le dijo sucia, le dijo sucia. Señores, fuertes la declaración en ese comentario. Cuando ella publicó eso, muchas personas no lo creían. Tenemos el video, vamos a escuchar de Sandra, vamos a ver. Respecto a ese comentario, ustedes saben que siempre hay esos times y directos de suegra, nuera, la suegra que están dentro de la relación de pareja, etcétera, pero de mi parte, yo nunca, desde que ellos están junto del máquina con los teque-teque, yo nunca había visto a la madre crazy referirse a ella ni en redes ni en nada, nunca. Entonces, para mí tiene que haber algo detrás, por lo cual ella se haya tomado su tiempo de escribirle eso a Sandra vía Instagram en esos comentarios. Para mí tuvo que haber un show o algo y le dio a la señora para ella, porque, por ejemplo, si fueran ese tipo de suegra de celebridades, que no sabemos quiénes son, que viven ahí, y esto y lo otro, y acabando y diciendo, yo digo, concha, Elena, no sorprende, pero sorprende cuando ella nunca había dado declaraciones así, la madre de crazy se había referido a ella. Pues recuerden que Sandra ha dado un cambio bastante drástico, por eso en muchas entrevistas le preguntan sobre sus hijas, sus hijas qué opinan sobre eso, porque ustedes saben que Sandra era la chica extrema, y tenía como que una línea, ahora está en el chisme, en el sonido, qué hace esto, qué hace lo otro, ya otra Sandra es totalmente diferente, tiene dos niños todavía tan pequeños, entonces ya las más grandes están independientes, por decirlo así, le preguntan mucho qué ellos opinan, ella dice que a ella no le gusta la televisión a ninguna de sus hijas, no le gusta este mundo, entonces no digo yo, completamente, pero está raro el comentario de la señora, para mí tiene que haber algo que le dijo que salga a su hijo de celo de azar de mujer que tiene, que no tiene respeto, y un sinnúmero de cosas que afectan obviamente a la otra persona, a la cual Sandra se menciona, pero creo que tampoco debe ella como que dar tantos detalles, o sea, está bien que ella aclarar un poquito, pero no darlo, porque ahí seguimos en laguna, y la gente va a seguir sacando, porque ella menciona, lo que vivimos, crazy y yo, es un circo, si alguien quiere montarse en este circo que se monte, sino que se apete, o sea, tampoco son palabras para devolver, menudo para devolver, sino simplemente como ella dijo, si hubiera sido yo hablarlo entre familia, pues así mismo, cuando fulano le preguntó, ay, mira qué pasó con el comentario de tu suegra, tú dices simplemente, no, solo que salga entre familia, no de más detalles, porque entonces ya no estamos pensando que hay un pleto, la suegra no te quiere, algo tú hiciste, o algo pasó, o qué es lo que hay, entonces hasta ahora ya a Sandra se le está yendo como que la cosa por la borda, porque ya se está involucrando familiarmente todo, si no es que se deja de crisis, si no es una infidelidad, si no es tal cosa, entonces hay cosas buenas que se resaltan en su familia, como lo que ya me hicieron una beca, sus hijas dieron una beca, una de sus hijas en una universidad muy buena, y todo eso, se cae por cosas así, porque no sabe manejar lo personal con el trabajo. Bueno, yo entiendo que realmente eso es un error, ella lo dijo en público eso en un programa. No, 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 ella, Sandra subió un video. Y ella lo comentó. Y ella lo comentó. No, eso realmente es, eso fue un error de la señora, pero si ella tiene ese dolor, esa espinita con Sandra Berrocar, ella lo que debió de decírselo personalmente, ni mandárselo a decir con el hijo, porque es que se ve muy feo usted involucrarse. Usted sabe que Sandra Berrocar es figura pública, y más aquí en este país donde todo el chisme resalta, donde aquí cualquier vaina de una vez se involucra a la familia y todo, entonces es un error ella hacer eso, porque ese chisme entonces pasa a otras manos que no debería de estar, por ejemplo, la gente hablando de eso, por ejemplo, nosotros no deberíamos de estar hablando de eso, porque a nosotros realmente no nos importa. Entonces, esa señora está exponiendo un tema íntimo, familiar, en las redes sociales, donde menos debieran de exponerlo. Yo creo que hay gente, que la gente se está desesperando en estos tiempos de todas las redes sociales, esa influencia de las redes sociales está llegando a mucha gente, y mucha gente se está desesperando, y todo lo que piensa lo quieren decir en las redes, señor, y todo lo que usted piensa usted no lo puede decir ni tirar en las redes, porque es que las cosas no son así. Entonces, si usted no entiende el poder de las redes sociales, de la connotación que eso da, usted tiene que cuidarse de eso, porque eso le puede incluso hasta afectar en su vida. Hay mucha gente aquí, señores, que vive una depresión eterna por los comentarios de las redes. Entonces, usted viene a involucrar ese tema familiar en eso. No, eso no está bien, mi señora. Usted debió de cohibir, si decíselo en persona. Ahora, hay gente que no tiene valor de hablar de frente, tienen que mandárselo a decir con otro. Y eso fue lo que pasó con ella. Lo que pasa a puertas cerradas no sabemos. Claro. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Vamos a poner un ejemplo, porque claro, está mal. Lo que ella hizo, la señora está mal, no lo estamos defendiendo. Pero pongamos un ejemplo, que la señora haya querido varias veces hablarlo, lo que sea. Y ella la encontró, como a veces, que a veces la gente amanece aburría. Y si hay un video de ella, pues también ha ido a mí en lo mío. Y él lo puso. Puede serte inconscientemente, pero es lo que vamos. Hay que... Como lo que hablamos, la vez de pelotero en el estadio aquí, que es un pleto, que es lo que yo decía, que la familia no tiene por qué meterse en cosas así, porque por ejemplo, ven ese estadio, es un pelotero, la gente que es de otro equipo, es normal que le bosen de todo al otro, le diga de todo. Joaquín, eso fue en Venezuela con... Joaquín, la capitana. Pero pasó en Venezuela también con el de Atlanta, con cosas que le incluso pelearon, e incluso él dejó de jugar ya, porque por eso mismo. Sí, por eso te digo, hay que... Papá mío, saben, yo no sé, yo no sé celebridad, pero hay que estar tranquila. Sí, sí, me acuerdo, sí que pasó en el que ella pasó, pasó una vaina así. Sí, exactamente, porque la mamá del perotero se molestó, porque le estaba diciendo que tú al hijo de Dios, pero es que la adrenalina es la cosa normal, y si tu hijo está allá abajo y no le incomoda, usted no tiene por qué actuar por impulso, por eso hay que me dicen muchísimas cosas. Es un error, tú estás pendiente de lo que la gente diga, tú tienes que... Yo a mí me dicen una vaina en Instagram, yo lo fijo, para curarme. Y sí, sí lo sé. Bueno, señores, no hay tiempo para más, llegamos al final del programa, señores, recuerden seguir en Telenor, en todas las redes sociales como TelenorCon, así que vamos allá.